Millones de personas que querían bajar de peso en Estados Unidos pudieran tener problemas del corazón. Un general arrestado acusa a familiares del presidente Ernesto Zedillo y a otros políticos mexicanos de estar vinculados con el narcotráfico, según un reporte de prensa. Y un científico peruano aporta pruebas para demostrar que la Virgen de Guadalupe sí se apareció en México. Este es su noticiero Univisión con Jorge Raboz y Marielena Salidas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos hoy el noticiero hablando del peligro de las dietas. En el intento de bajar de peso, hasta 18 millones de personas aquí en los Estados Unidos pusieron en peligro su vida. ¿Y quiénes están en riesgo? Bueno, los que tomaron una medicina llamada FENFEN, que además de ayudarles a rebajar, les afectó una válvula del corazón. Y como nos dice Víctor Hugo Saavedra, el caso ha tomado proporciones de escándalo. Cuando estas pastillas salieron al mercado, muchos las vieron como un remedio milagroso. Ayudaban a disminuir el apetito y por ende, personas como Sura Karet al fin perdieron peso. Ella nos habló sobre las pastillas hace cuatro meses. Ya lo último que me faltaba, que era lo que estaba investigando antes de esto, era picarme el estómago. Hoy, sin embargo, doctores de la Clínica Mayo revelaron que 24 mujeres que tomaron las pastillas conocidas como FENFEN el año pasado, hoy tienen problemas cardiovasculares. Hasta hoy, cinco de estas mujeres han necesitado operaciones del corazón para repararle las válvulas afectadas. A todas las mujeres se les habían estrechado una o más válvulas del corazón, haciendo que la sangre se devolviera al llegar a dichas válvulas. Esto obliga al corazón a trabajar mucho más fuerte. Además de esto, ocho pacientes también adquirieron alta presión pulmonar, la cual puede causar la muerte. Pero el doctor Hugo Álvarez añade que el problema con este estudio es que todas las mujeres que presentaron complicaciones tomaron la medicina por un año, es decir, demasiado tiempo. Él la ha recetado, pero únicamente por periodos limitados. Todos estos medicamentos no deben usarse más de dos meses. Y cualquier cosa más que eso realmente puede ser perjudicial. El año pasado, los doctores le recetaron estas pastillas a 18 millones de personas que querían perder peso cada mes. Y aunque por ahora no están pidiendo que paren de recetarlas, la recomendación es que al menos tomen en cuenta los efectos secundarios que están teniendo mientras se concluyen estudios más completos. En Chicago, Víctor Hugo Saavedra, Univisión. Por cierto, el fabricante de esta píldora, Smith Klein Bicam, dijo hoy que la investigación que se ha hecho no es concluyente y también se quejó de que el informe revelado hoy asuste a muchos de los usuarios. En México, un general acusado de narcotráfico ahora está haciendo sus propias acusaciones. El general Jesús Gutiérrez Rebollo está acusando a familiares del presidente Ernesto Zedillo y a otros importantes políticos mexicanos de estar vinculados con el narcotráfico, según un reporte del periódico The Miami Herald. Un vocero del presidente Zedillo dijo que las acusaciones son absurdas y que son una cortina de humo para confundir a la opinión pública. Nuestro corresponsal Bruno López, en la Ciudad de México, tiene los detalles de esta denuncia. Poco le duró al presidente mexicano el gusto de haber encabezado los comicios más limpios y competidos en la historia del país. Hoy el conocido Miami Herald publicó en primera plana un largo reportaje que señala que el suegro de Ernesto Zedillo, al igual que dos cuñados, pudieran estar relacionados con narcotraficantes. Un vocero de Zedillo lo negó. La acusación parte de grabaciones que le filtró al Herald, el encarcelado, exalde las drogas mexicano del general Jesús Gutiérrez Rebollo. En ellas, dos narcotraficantes famosos, Luis y Adán Amescua, presumen de su relación de amistad que tienen con el papá de la esposa de Zedillo, Nilda Patricia Velasco. Nos vamos a ver obligados a que haya filtraciones y que vayan a ser más peligrosas. Y para este columnista, aunque sea falso, una explicación le es obligada al presidente para desvanecer las sospechas que alimenta a Gutiérrez Rebollo en contra de él y en contra del ejército para defenderse en su juicio. Pues no es ningún secreto de que inclusive había una foto donde estaban los arianos Félix con estas personalidades. ¿Estaban los ariano con quién? ¿Con las habilidades de la esposa del presidente de la república? Siento que es un hombre brutalmente observante de sus principios. Simplemente no se me hace acorde con el concepto que tengo de Zedillo y su familia. Este veterano conductor de radio y televisión que hoy defendía al presidente era también noticia. Dio a conocer que recibió una llamada telefónica de Amado Carrillo, el cuasi legendario rey del tráfico de cocaína, cuyo cuerpo hoy piensa la Procuraduría Mexicana que tiene en su poder. Y me empezó a dar una serie de informaciones sobre mí. Ah, sobre tu persona. Sobre mi persona y mi entorno. Para que te digo más, ya sabes. En donde lo único que me llamó a reaccionar fue decir, ¿qué quieres, Amado? Ferriz asegura que Carrillo le habló cuando vino el presidente de Estados Unidos. Dice que pensaba que Zedillo le quería regalar a Clinton su captura. Cuando yo le pregunté, bueno, ¿y por qué me hablas a mí? Dice, porque yo quiero que algún periodista sepa que cuando me sienta yo acorralado va a salir la noticia de que me mataron. Y no me mató nadie. El día que tú veas que Amado Carrillo está muerto es porque él, o sea, porque yo me sentía acorralado y yo me maté. En la Ciudad de México, Bruno López, Univisión. También en México continúa el conteo de votos de las pasadas elecciones del 6 de julio y con el 87% de los votos contados. Todo indica que el PRI obtuvo más apoyo que los otros partidos. Actualmente, el PRI tiene un 38% del voto, el PAN un 26% y el PRD un 25%. A pesar de estos resultados, todo parece indicar que el PRI perderá la mayoría en la Cámara de Diputados, un hecho único en la historia de México. Varias explosiones en un cuartel militar de Ecuador mató a por lo menos tres personas, se hirió a 190. El hecho ocurrió en la sede del batallón Chimborazo, en la localidad de Balinas. Esto queda a 15 kilómetros al sur de Quito. Las explosiones provocaron una sacudida de tierra de 4 grados en la escala de Richter y también un incendio. La mayoría de los heridos son reclutas del ejército y hay algunos civiles, militares y policías dijeron que la tragedia podría haber.